Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería decir que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S24 y otros celulares Samsung, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder ocultar aplicaciones aquí en tu celular, vale? Primero vamos a venir aquí en ajustes, bajaremos hasta la opción de pantalla, pantalla de inicio, vale? Y ahora bajaremos hasta la opción ocultar aplicaciones en pantalla de inicio y aplicaciones. Le damos un clic aquí, vamos a elegir las aplicaciones que queremos, perdón, ocultar. Voy a elegir esta, esta, esta y le damos aquí ok aquí abajo. Hecho esto, las aplicaciones ya se han ocultado, ya no aparecen aquí, vale? Para volver a aparecer las aplicaciones, volveremos a entrar en las mismas opciones, ocultar aplicaciones, las quitamos de aquí y le damos aquí abajo en ok. Hecho esto, las aplicaciones volverán a aparecer, ok chicos? Y nada chavales, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal, un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.